La tierra no pertenece a nadie Salvo al viento Joder señor, a ver No tengo sueño No sé qué hacer La vida es como Un quebeb Y siempre tiene final Sí, entiendo Estás viendo por el teléfono Déjame ver Sí, estás toqueteando una manzana Con uñas pintadas Tú ser gay, nada, nada Me voy de ti, joder Adiós Vamos a dar vuelta en coche ¿Cómo suena? Joder Esto de tener mujeres y todo No me gusta nada Tengo 49 mujeres Pero la verdad Es que es un puta mierda Hoy no era para hacer video De este Pero bueno Vé que le compro Dútor Para grabar videos Me voy de ti, joder No me gusta más fuerte Me hace falta Pasta, joder Tiene más estilo Tiene más estilo Para vender por ciudad A partir del otro Estaba en playa La luna bonita La vida es como la luna, joder Está siempre solo Siempre, siempre solo Y más cuando es de día No se ve el uno Obviamente sí Pero bueno En fin Ya me entiendes Joder Viver Adulreímora siempre tiene razón Si no, aunque no la tenga Joder Todo el mundo Qué tranquilidad ¿Qué pasa? Estaba en cama Y no tenía sueño Para dormir Y mira Me cojo coche Joder Me hago trompo Así me voy a dormir Y le voy a tomar por culo Cuidado Pero la verdad Es que sí Estos días Estoy teniendo muy mal sueño Si me viene un flashbox A la que piso No sé por qué Un flashback Es cuando Recuerdas cosas Que no tenías O sea Recuerdas cosas Que ya han pasado Hace mil cuarenta millones De años Pero ustedes recuerdan Entiendes Entonces estoy preocupado ¿Qué cojones hace Eso ahí, joder? Estos de ciudad Están locos de cabezo Pero como me diciendo Joder Sí Tengo flashbacks No sé por qué He ido al psicólogo Pero me ha dicho Que no Eso no es normal Es normal Es normal Normal mis cocones Joder Normal Sueño cosas raras Y plegruses Aunque yo sea Abdul-Lamara Sigo plegruses Yo soy dinero Y tengo un montón de ricos O sea Si rico Ser de todo Joder Se rí Pero bueno Supongo que diría Que sí Que sí Todo bien Joder Porque mi compañero Estaba apuntando Con una capuleta En cabeza Supongo No puedo afirmar No puedo afirmar Me gustaría irte a tomar copas Para de olvidar Para de olvidar Pon cuidado Licor No está cerrado Joder Hostias No hay nada abierto A estas horas La puta mierda La verdad es que Después de la guerra Uno tiene problemas En cabeza Piensas en cosas de muerte Pienes en cosas de verdes La verdad es que Una mente Si no eres rey Joder No puedes soportar Y te suicidarías Suicidarías Joder Suicidarías Así Pero claro Yo soy rey superior Entonces Estoy vivo No me suscito Ser realmente Muy muy fuerte Joder Os preguntarías Que estoy haciendo aquí Muy fácil Joder He perdido mi perro Si He comprado un perro Un chihuahua Todo rápido Todo furioso Que te fue Joder El caso Estaba comprado Si Comprado York City De estos Enorme Un perro enorme Así no Pero claro Pero claro Se escapó Se ha ido Digo Adiós Adiós Y no Estoy buscando Ahora donde está Es puto perro Gilipollas Joder ¿De cuándo lo voy a Arbitar Cabeza Le voy a hacer All the hog Barando Do pecho Joder Va a tomar Porco Lo que perro Javi Piensa como perro Si fueras Pero ¿A dónde irías? Aulir cacas Vamos a buscar Asesino Roder Ven para aquí Asesino Roder Asesino Roder No contesto Refrescos Quiero uno Roder ¿Cómo que un del Era un refresco Roder Me estás estafando Tira un cabezo No tengo munición Ah, pues te jodas Comprar ¿Dónde? Toma por culo Roder No es ir pobre No pasa nada Si reí moro Si reí moro Si reí moro Un montón de Pasto Un montón de Mujeres Y todo drogas No pasa Señora ¿Ha visto el perro? Señora 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 ¿Ha visto el perro? Dios Um Excuse-me No entiendo No entiendo nada Hablí Normal Joder ¿Qué te fue Un pez? Toma por culo Joder No me contestas ¿Ha? Pues toma por culo Te robo Trinta dólares Joder Buen culo Buen culo Si No entiendo nada ¿ задачaste unRE ¡Mira No entiendo nada Si Ja Sigue Lo ¿No? ¿No? Yo ¿No? ¿Acan Escribale un culo. Espera, voy a escribir un voto. A ver, ¿cómo es un? Así. Voto culo, joder. Gracias. Otra más. Así, sí. Así, sí. Bien. Aparte de medio, voy a joder. Tome por culo. Tú en mi playa no estás buena, joder. Así, sí. Así me gusta, joder. ¿Qué es, joder? Bueno, vamos a dar un chepoción, ¿no? Habibis, joder. Bueno, vamos a dar un chepoción. Gracias por ver el video